Pero ahora viene un señor que amo mucho porque me hace recordar todas esas épocas del gran cine mexicano. Vamos a tener a don Lorenzo Negrete para todos. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entre el Ebolito, Maestro Celestino Sánchez y el Mariachi Toro de América. ¡Sí, señor! Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales. Y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana. ¿Cómo dice? México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. No se dejen engañar mis cuates, las viejas son re malas y re traidoras. Pero qué lindas e indispensables son las condenadas. Y dice por ahí, que Dios hizo a la mujer para el regalo del hombre. Pero hay que caray, si resultan al revés. Que nos quitan desde el nombre y hasta el modo de andar. Y aunque unos piensen por ahí, que yo me la echo de gado. Me cuadra más ser pelado que catrín de la ciudad. Me gusta ser charro entero, costado en un gulalazán. Y los chanquitos madreros, con ribetes de tarzán. Aunque lo queran o no, ser charro es ser mexicano. Sencillo, valiente y sano, un tranco que a carta acabar. Yo me siento muy humano, de mi traje nacional. O soy charro mexicano, y a ver quién lo toma mal. ¡Pura alegría, pura alegría! ¡Puera alegría, puera alegría! Cantar con el corazón canciones de mis rancheros. Y no son esos extranjeros de tambor y saxofón. Me gusta echar mis piropos, cara a cara a la mujer. Y no chifliditos, tontos, confiados, no sé de a quién. Aunque lo queran o no, ser charro es ser mexicano. Sencillo, valiente y sano, un tranco que a carta acabar. Yo me siento muy humano, de mi traje nacional. O soy charro mexicano, y a ver quién lo toma mal. Échele bonito mi mariachi, oro de América. Los mexicanos siempre tenemos la alegría en el corazón. Cuando llega septiembre, es algo que tenemos el corazón en la mano, porque es el mes que festejamos nuestra independencia. ¿Verdad? Así es, mi querido maestro, un honor como siempre estar con usted. Maestro, muchas gracias porque estás aquí conmigo. Gracias por invitarme. Gracias por tener el privilegio de escucharte. Señores, muchas gracias porque están con nosotros. Y que además, no se imaginan ustedes el júbilo de mucha gente que no tiene el privilegio de estar aquí en esta ciudad, en esta hermosa y bella ciudad, el día de hoy, sino que están en diferentes lugares, diferentes municipios, diferentes pueblos, diferentes naciones. Y que tienen el privilegio de que por este Canal 22 Internacional nos pueden escuchar. Entonces, yo te quiero mucho. Igualmente, maestro. Yo te quiero mucho del día que te conocí hace como unos 10 años, cuando teníamos un programa también aquí de la misma índole, ¿verdad? Así es, el estudio de Manzanera. Y entonces, a mí, a mí me emociona mucho lo que tú cantas, porque imagínate que yo conocí a tu abuelo a través de la pantalla, por supuesto, cuando yo tenía 8, 10 años. Y esta canción, justamente, que acaban de interpretar, era mi canción fuerte. Me acuerdo que los chavos de mi colonia nos poníamos una pistola que nos compraba nuestro papá, de plomo, era de plomo, plomo y níquel, con mixtos, no sé por qué se llamaban mixtos, que le ponían una ruedita y hacían tac, 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 tac. Y luego yo bailaba en jarape tapatío también. Mi madre me hacía mi traje así con mi, no como esa belleza que traes, ¿verdad? Pero con una trencillita y bailaba en jarape tapatío. Así que estoy loco por todo lo que tú haces. Qué bonito, maestro. Pues qué padres anécdotas. Y bueno, para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con usted. Pero vamos a hablar de ti. Ya he dicho, he hecho lo que hace toda la mayoría de muchas gentes que entrevistan. Hablan ellos y no dejan hablar a los entrevistados. Pero, por favor, maestro, pues usted sabe muy bien esa producción que tenemos trabajando desde el año pasado. Pendiente, pendiente. ¿Que ya está? Sí, pendiente. Además, creo que es uno de los discos más bellos que he producido. Porque además que me dieron una lana para que yo me fuera a pasear a China y al Japón. Era hacer el disco con esas canciones, con ese trabajo del maestro Rigoberto Alfaro, que es mi compadre, y con ese sonido tan bello que tú tienes, de esa voz que heredaste. Gracias, maestro. ¿De quién? Del charro cantor Jorge Negrete. ¿Tú conociste a tu abuelo? Ya no lo llegaste a conocer. No lo llegué a conocer. No lo llegué a conocer. Así como bastantes años después, pero bueno. Pero quiero decirte que... El recuerdo es... Quiero decirte que lo que yo amé de Jorge Negrete es algo que no es fácil hallar en ese género. La aristocracia de un señor que cantaba para nosotros los mexicanos, la clase humilde, la clase pobre, ¿verdad? A la raíz de nuestro pueblo, con una elegancia y una aristocracia. Me gustó mucho, mucho me gustaba. Porque a través de su vida y su historia, nunca fue el ñeris. Oh, la manita. No, 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 no. Fue el señor que nos vistió de gala en todo el mundo a la canción mexicana. Mira, tú llevas maravillosamente ese traje tan bello. El traje, como dices, mi traje mexicano. Mi traje nacional. ¿Sí? Así es, maestro. Bueno, ¿cuántas canciones tiene el disco de dosas acá? El disco tiene 12 canciones. Y bueno, pues, que usted me hizo el favor de escoger entre lo más bello. No sé por qué le dices a usted, si todavía te he dicho que nos tratáramos de tú. Es que yo le tengo un respeto, maestro. Yo soy su fan desde niño y todavía siento como que no me la creo. No, pues yo soy tu fan desde que te conocí, de todos modos. Entonces, quiero decirte que estoy muy agradecido, Lorenzo. Muy agradecido que estés, sobre todo como mexicano, pegado a algo que si nos descuidamos los mexicanos, lo vamos a olvidar. No, eso no debe pasar. Un descuido y perdemos esa raíz de esa música tan maravillosa que el señor Manuel Esperón, con letras de Ernesto Constázar, nos dio. Así es, es la música más bravía que tenemos en México, salió de la pluma de ambos. Y con ese sonido que Dios nos ha regalado y que estamos paseando por todo el mundo en estos tiempos, que es el sonido del mariachi. Gracias a esas dos trompetas que Rubén Fuentes, el maestro Rubén Fuentes, se encargó de adherirles. Así es. A pedirle a don Emilio Azcárraga, creo. Don Emilio Azcárraga, Vidaurreta y en la W, ¿verdad?, en aquellos días. Así que muchas gracias. No, maestro, es un honor. Y no te pedimos más que no sigas cantando. Por supuesto que sí. Don Lorenzo, Negrete y el mariachi. Oro de América del maestro. Venga, venga, vámonos. Venga, vámonos. Échele bonito con amor. Mi mariachi, oro de América. Sí, señor. Solo y sin tu cariño voy caminando, voy caminando. Y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por mi mujer. No he podido olvidarte desde la noche. Desde la noche en que te perdí. Y sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Tenga que yo te busque. Y si te encuentro. Y si te encuentro. Y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado. Olvida lo pasado. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Y si te encuentro. Ya no te acuerdes de aquel ayer. No te acuerdes de aquel ayer. No te acuerdes de aquel ayer. Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco No tienes tu novia, es Guadalajara Muchacha bonita la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Y oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentónes Ay Jalisco no te arranques Me sale del alma Gritar con calor Y abrirlo del pecho pa' echar este grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor ¡Seguro que sí, compadre! ¡Ahora Lorenzo, no te rajes, compadre! ¡Ay! 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 Échele bonito mi mariachi, oro de América A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos que allá en la cañada Mujeres muy lindas, re chulas de cara Así son las hembras en Guadalajara Y en Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una morena echar mucha bala Y bajo la luna cantarle mucha bala ¡Ay! ¡Ay! ¡Jalisco no te arranques! Me sale del alma Gritar con calor Y abrir todo el pecho pa' echar este grito ¿Cómo dice? Qué lindo es Jalisco ¡Ay! 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 ¡Ay